Con la camiseta puesta y una invitación a izar el pabellón nacional este viernes 20 de julio, las autoridades municipales convocan a los barranqueños a celebrar el Día de la Independencia de Colombia. Tenemos una invitación muy especial a todos los barranqueños para que nos acompañen este 20 de julio a las actividades que se realizarán en conmemoración a la independencia de nuestra patria Colombia, para lo cual se llevará a cabo una eucaristía que se llevará a cabo en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús desde las 7 de la mañana. La programación incluye una eucaristía en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús a partir de las 7 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana en la plazoleta cívica Luis Pinilla Rueda se rendirán honores al pabellón nacional. Y seguidamente se va a realizar un evento de honores a la bandera a las 8 de la mañana, por ende invitamos a toda la comunidad en general para que nos acompañen en este evento emblemático para nuestra patria y podamos venir presentados con un color alusivo a la bandera y de igual manera puedan anizar la bandera desde sus hogares. Entonces los esperamos a todos. Con la participación de la comunidad en general, hombres y mujeres que prestan su servicio a la patria desde el Departamento de Policía Magdalena Medio, el Batallón de Artillería y Defensa Antiaérea Nueva Granada, la Armada Nacional y el BAEF Número 7, así como miembros del Gabinete Municipal, se espera conmemorar esta fecha especial.